Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora, silencia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Especialmente en estos días festivos que puede haber mucho ruido, incluso en medio de esta vivencia de la Navidad. Por el gusto de las familias, compartir con nuestros seres amados, con tantos en una sola casa. Señores, a veces es difícil tener silencio en el día, incluso aunque estemos en esa sintonía de la Navidad. Pero ahorita, en este momento que vamos a profundizar en la enseñanza de nuestra Madre a la Iglesia, te pido le de silencio a mi mente, a mi alma, a mi corazón. Te entrego desde ya todas aquellas cosas que haya hecho que no te agradan. Te entrego desde ya, Señor, el cansancio. Te entrego todas las actividades, Señor, para que cada una de ellas quede consagrada bajo tu presencia y tu gracia. Y ya entregándote todo y una mente en silencio, te invoco, Espíritu Santo. Ven en este momento y dame la sabiduría y el discernimiento. Para que a medida que tu palabra penetre en mi corazón, haga un efecto en mi vida y a la vez dé un mensaje al pueblo. Te ruego, Espíritu Santo, que me dé sabiduría y la facilidad de palabra. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el artículo 2. Participación en la vida social. La autoridad, numeral 1897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiende las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad, la cual en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. O sea, mis hermanos, que una sociedad necesita líderes que busquen por el bien del pueblo. Pero hay una palabra o, digamos, una situación muy importante aquí, que sí necesitamos líderes que busquen por el bien del pueblo. Pero para eso se necesitan laicos bien formados para que sepan votar. A veces gente viene y me dicen, yo voté por tal partido que está a favor del aborto, pero lo hice con una conciencia. Lo hice en conciencia y mi conciencia está en paz. El problema muchas veces es que la conciencia no está formada. Porque una conciencia formada jamás puede darle el poder a un partido o a una persona que sabemos va a pasar leyes en contra de los fundamentos vitales de la iglesia. En este caso, la dignidad humana y la vida. Esto es por poner un ejemplo. Dicho esto, si hay una formación personal, entonces yo esa formación puedo transmitirla a la hora de votar por la mejor opción. O a veces, como se dice el término, el menor daño. O en inglés dicen the least evil. Escoger por lo menos el que menor daño va a causar a la sociedad. Ahora en estos tiempos es tan difícil. Es muy difícil escoger líderes. Porque técnicamente todos son malos. Pero por lo menos buscamos el daño menor. Es lo mínimo que se puede hacer. Pero para poder hacer eso, tenemos que conocer la enseñanza de la iglesia católica. ¿Cuáles puntos son negociables y cuáles no? A la hora de votar, todo lo que atente contra la vida humana no es negociable. Por muy bueno que sea esa persona, por muy buena política que traiga, si atenta contra la vida, en este caso voy a poner el que más se platica, que es el aborto, no podemos votar por esa persona. Un cristiano no debe. Si la segunda es el que atiente contra la familia, si está a favor del LGTB, si pucha todas estas agendas, no podemos votar a favor de esta persona, porque está en contra de la familia. Si está a favor de la eutanasia, no podemos, porque esta persona está en contra de la vida misma, de la dignidad humana. De la dignidad humana. Y así podemos ver otros cuantos temas, pero estos son como los más comunes que vemos ahora en estos tiempos. Contra la pena de muerte. No podemos votar, ni debemos de votar por un político que esté a favor de la pena de muerte. Yo voy a dar mi testimonio personal. Yo no es que sea muy amante de Donald Trump, pero era el daño menor. Hablando en cuestión de lo que es negociable y no es negociable en la doctrina de la, en la manera de votarse a una doctrina católica. Pero resulta que la iglesia en el 2016, si mal no recuerdo, cambió su postura sobre la pena de muerte. Antes era, no la apoyaba, pero era autorizada. Sin embargo, ahora la iglesia ha cambiado su postura, y ya ahora, como eso atienta contra la vida, no debemos de votar por políticos que están a favor de la pena de muerte. Entonces, ¿qué sucede? Me tengo que retractar. Ya no puedo votar por Donald Trump, aunque yo creo que es mejor que Biden. No puedo votar por Donald Trump, por la razón de que él está a favor de la pena de muerte. Y votar por una persona que está a favor de la pena de muerte es como votar por una persona que está a favor del aborto. Es diferente pecado. Entonces, toca buscar a otro personaje. Y este es un tema para más profundizar. Obviamente hay mucho más que escarbar, pero es un resumen así breve, en cuestión de lo que nos dice este numeral. Numerar 1898. Toda comunidad humana necesita una autoridad que le rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Número 1899. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Romanos 13, 1, 2. En este tema estamos hablando sobre la vida social. Por lo tanto, lo mantendré dentro de la vida social. Necesitamos obedecer las leyes. Pero hay una cláusula. Obedecer leyes que no estén en contra de las leyes divinas. Toda ley que esté en contra de la ley divina no la debemos de obedecer. Pero sí todas aquellas que no sean contrarias a la ley divina. Número 1, 900. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a la persona que la ejerce. Miren, aquí hay algo también importante. Puede ser que a ti no te guste un ejemplo. Y este es por poner un ejemplo. Puede ser que a ti no te guste la manera que lidera Biden. Pero aún así debemos de desearle lo mejor. Debemos de orar por él. Porque al final de cuentas, si su gobierno corre bien, es bien para nosotros. No nos podemos alegrar porque a él está yendo mal en su gobernatura. Porque si le da mal a él, nosotros pagamos el precio. Entonces, siempre orar por ellos. Siempre buscar la benevolencia en ellos. Y siempre buscar la manera que podamos tratar de aportar en ellos. Ahora, eso no significa que vamos a solaparles el pecado. Eso no significa que los vamos a defender a ciegas. No, pero sí siempre buscar el bien de ellos. Porque al final de cuentas, si les va bien a ellos, en cuestión de gobierno, pues obviamente nos va a ir bien a nosotros. La más antigua oración de la iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. Y dice, Según lo que es agradable a tus ojos. Para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre, el poder que les has dado, te encuentren propicio. Miren más, qué hermosa oración. Si nosotros oráramos por nuestros líderes políticos, quizás tuviéramos otro gobierno. Y no me refiero a otro gobierno, digamos otro partido político. No, tuviéramos otro gobierno convertido. Un gobierno más justo. Un gobierno más cristianamente, vaya hablemos. Si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y de la designación de los gobernantes ha de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente administrable. Con tal de que promueven el bien legítimo de la comunidad que los adopta, los regímenes, regímenes, perdón, los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Número 1902 La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar por el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de la ley. Sería más bien una forma de violencia. Yo preguntaría, ¿qué es cuando a un niño vivo en el vientre de una madre le dan, pasan una ley que le den permiso a esos, como dice el Papa Francisco Sicarios, a que los despedacen en vivos? No es un acto de violencia. ¿Acaso esto no es un acto de violencia? Entonces, cuando se le quita, por decirlo así, el toque de fe, cuando se apartan de la ley divina de Dios, al final de cuentas, siempre terminan causando violencia, de una manera u otra. Número 1903. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos, si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia, que era lo que les decía hace rato, toda ley que va en contra de la ley divina, no estamos obligados a seguirlas, no estamos obligados a defenderlas, todo lo contrario. Necesitamos denunciar, hablar, claro, no en violencia, no en protestas como hacen por ahí, pero sí de una manera recta. Y para poder saber cuáles están en contra de la doctrina de la iglesia, cuáles están en contra de la cristianidad, pues tenemos que formarnos. Si no nos formamos, entonces no vamos a saber. Por ejemplo, en el caso que yo les decía hace rato, yo las elecciones pasadas voté por Trump porque yo no sabía que la doctrina de la iglesia había cambiado su postura de la pena de muerte. Si yo haya sabido, no voto por él, buscaría a algún otro político. Pero como yo no sabía, voté y mi conciencia estaba tranquila, incluso defendía esa postura. Pero después de darme cuenta que la iglesia lo había cambiado, entonces toca educarme y reanalizar mis opciones y ver qué otra mejor opción hay. Entonces yo en conciencia tranquila, atacando a los demócratas porque estaban a favor de la muerte en cuestión del aborto, y sin embargo también los demócratas en cuestión de la pena de muerte estaban a favor de la muerte. Entonces, por eso es importante formarnos y conocer. No de una manera fariseica que yo creo que la doctrina me va a salvar, pero sí de una manera como que es mi mapa que mientras me mantenga dentro de las rutas que ya están escritas en la doctrina, entonces estaré, por decirlo así, seguro en la fe que estoy viviendo. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Número 1904. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia con la que mantengan en su justo límite. Este es el principio del Estado de Derecho en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. O sea que es bueno que haya, como digamos aquí en Estados Unidos, que está la legislación, está la la cámara baja, la cámara alta, y entre todos ellos, por decirlo así, se reparten el poder para que no venga uno con capricho y haga lo que se le dé la gana, que últimamente es lo que hemos estado viendo, pero no debería de ser así. Pues bien, mis hermanos, palabra de la iglesia, con esto te damos gracias, Señor. Con esto terminamos esta sección, mañana continuaremos el bien común. Espero y tengan una feliz Navidad, que la gracia de Cristo esté en sus corazones y que de alguna manera busquemos la manera de transmitir a nuestros hijos la importancia de la Navidad que viene siendo la venida del Salvador, la venida de ese que nos ha dado una segunda oportunidad, la venida de el Cristo que viene a salvarnos. La paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. que viene a salvarnos. La paz del Señor y primero Dios que viene a salvarnos. que viene a salvarnos. y primero Dios que viene a salvarnos.